La División Cultural de Radio Shidó trae hasta ustedes su espacio de efemérides Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy, 12 de marzo, pero del año 1622, Ignacio de Loyola, fundador de los Jesuitas, y Teresa de Jesús, fundadora de los Carmelitas Descalzos, son convertidos en santos por la Iglesia Católica. En el año 1812, nace en Amozoc, Puebla, Ignacio Comunfort, militar y político liberal, quien luchó contra los invasores franceses y norteamericanos. Además, participó en su carácter de presidente en la promulgación de la Constitución de 1857. En el año 1871, en Alemania, el astrónomo Karl Theodor Rubert Lüther descubre Amaltea. Se trata del quinto satélite de Júpiter. En el año 1918, Moscú se convierte en la capital de Rusia, quitando ese privilegio que duraba 215 años a San Petersburgo. Un Día Como Hoy, pero del año 1928, se rompe la presa de San Francisco en Estados Unidos, lo que provoca una violenta inundación en la que fallecen aproximadamente 425 personas. El 12 de marzo de 1930, en la India, Mahatma Gandhi conduce la Marcha de la Sal, en la cual el líder pacifista y sus acompañantes recorren 300 kilómetros hacia el mar para desafiar el monopolio que el Imperio Británico realizaba sobre la Sal. Un Día Como Hoy, pero de 1986, la sonda espacial Kyoto atraviesa la cola del cometa Halley para realizar diversos estudios. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II pide perdón por los pecados de la Iglesia Católica en sus 2.000 años de historia. En el año 2013, en la ciudad del Vaticano, se da inicio al cónclave del que saldría elegido el Cardenal Jorge Mario Bergoglio como sucesor de Benedicto XVI, adoptando el nombre de Francisco. En el año 2015 fallece la actriz Magda Guzmán, quien incursionó en el cine, teatro y televisión. El día de hoy celebran su onomástico las personas de nombre Inocencio, Justina, Ángela, Luis y Arlinda. Hoy es el Día Mundial del Glaucoma. En Radio Shidó, hemos presentado Un Día Como Hoy, en la voz de César Matadamas. Rx Número de César Matadamas